Soy nacido en Michoacán, me crié en Apatzingán Siempre humilde la verdad, no me gusta hablar de más Buenos gustos me de dar, deportivos las damas Un Mercedes ven pasar, las críticas dan igual Mi padrino he de estimar, el primito mi carnal Tropa de los trenetas, son la gente de verdad Pero también me destrampo, en el desmadre muy seguido me la paso Edad corta pero siempre trabajando, muy enfocado en el negocio que ando Me gusta enfiestarme con la banda y camaradas Y en mis parties siempre suenan las guitarras Lo más preciado es mi madre y mi hermana Y los sobrinos me motivan en la chamba Denver, Colorado, muy seguido me relajan Corridos de antaño y flor hermosa pa' las damas Y porque somos y no aparentamos Brian Martínez, hasta Apatzingán En el mero Apatzingán, seguido me de enfiestar Unas frías pa' relax, para el calor o un bajar Muy seguro al hablar, distinguido al caminar Muy buen porte lucirá, el respaldo no falta A las envidias ignoramos, falsos amigos ya de todo me ha pasado La experiencia se ha adquirido con los años Nadie me cuenta si soy yo el que trabajo Sin remordimiento decisiones he tomado Y siempre firme así mi padre me ha enseñado Para las damas salí muy enamorado Y si hay problemas siempre he sido un buen gallo A mis amigos les mando un fuerte abrazo Ya me despido, el bolillón soy apodado